Y el corvo, el corvo también. Y otra vez. También de la reina, vamos a recorrerles un poco las calles de aquí. Allá me acomodan a 6, 2, a la 10 y ya está ahora. Estoy en la casa. Sí, pero ahora le hemos traído a pasear para que vengan a distraer y vengan a conocer aquí. Mire, cómo lleva la flor de apachurada. Y ya se lo quitaron. ¿Y de qué? Eso es lo que ellos lo agarran, sino el presidente. Mire, qué bonito que tiene lo que es. Porque usted es el reino de Dios. ¿Ahí es blanco? No. ¿Mierda? Felicen los pobres porque usted es el reino de Dios. Es un muñeco. Casa de estos hundas, desde aquí empiezo hasta llegar a aquí. Hasta llegar hasta aquí. Qué bonito. Qué grande esta casa. Aquí me voy a quedar. Aquí vive usted. Aquí vive usted. No, aquí me voy a quedar con esta pintura. Me gusta este color. ¿Qué significa? Este me gusta yo. Este me gusta. No, yo creo que más ya ha respetado. Y este no es Monseñor Romero, ¿no? No. Y... Ah, sí, me parece. Sí, no. Y ese es padre. No sé si representa a Jesús o a Monseñor Romero. ¿Pero se parece? Se parece bastante, ¿no? A Monseñor Romero. ¿Y este? ¿Cuál fue? Uy, pero Monseñor Romero lo mataron. Puede ser. ¿Ese es? Este representa a Jesús. Y ya Jesús resucitado. Este es el que mataron. Este. Este fue. ¿Y aquel? Está bonito. Está bonito. Todo esto forma parte de la misma parroquía. Diga un santo que qué color le gustan las navajaditas. ¿Y ese de abajo? Ah, el pantalón. ¿Le puse las manos así? Ah, bien. El pantalón no me gusta yo. ¿Por qué? ¿Ese? Comprado. Comprado. Qué duro. Viaja. De pura chota hemos venido aquí otra vez. No vengo aquí ni por mi madre. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde están? Ah, pues, todos los van, esos viejos. Mira que son cuatro millones. Cuatro millones. Cuatro millones son. Un abrazo. Mira, así que las veas. Así vos estuvieron acá así. ¿Le gustaría? Seguro. Abrácelos a todas, mira. A todas. Allá, a ver, que también. Baja y pues allá voy a salir. Qué lindo. ¿Va a venir, santo, llegamos? ¿Qué clase de palo es? A saber, ya. De mamón. ¿De palo? ¿No es canelo? No, palo es canelo, es. ¿De canelo? Seguro. No. ¿Cómo no? ¿De mano de la mano? ¿Ah? Así es que no se pierden a nosotros. ¿Para que no nos pierden? ¿De dónde? Espera, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De él mismo salvo, hijo, no? De el mismo pueblo, po. ¿Cidad de la Reina? Sí, ciudad de la Reina. Si por ahí adelante le dicen bienvenido, ustedes le digan. Bienvenido. Bienvenido también. A la Reina. Buenos días. Buenos días. Esta es curarina. Ah, ¿verdad que es curarina esta? Sí, curarina, sí. Este animal es para mordir los perros con rabia, no le da la rabia. ¿Verdad que no? No. Es medicina. Es medicina, si es en las tomas. Es medicina y para mordir los corales también. Imagínate cosas que... ¿Y ese palito qué es? No, ese sí no sé. ¿Aquí es el otro? Sí, también es bueno. Sí, hay anonas por aquí cerca. Yo he visto una cáscara de anonas ahí. ¿Dónde? ¿Allá es tu otro? No, pero... ¿Te lo imaginaste? No, pero no es anonito. Díganle, busca, pregúntale a las mujeres aquí. ¿Qué es lo que se comiera anonas ahorita? De las rosadas. ¿Y para qué me llaman los payas? Vamos a ir a caminar, a conocer el pueblo. Vengan a Europa, ya no juegan los mayores. No vayan a matar a Dios. ¿No los hacen nada? No, es peligroso andar aquí. ¿Qué huele a su habitación? ¿Tienen familia ustedes ahí? Sí. ¿Y ustedes tienen familia, pues, ahí? Ya vamos a ir a pedir una papaya, mirá. ¿Ah? Ya vamos a ir a pedir una papaya, mirá. Es del padre. ¿En las iglesias? Sí. ¿En las iglesias católicas? Sí. ¿Y tú estás cerrado? ¿No es tanto? Mira, ese gallo está cantando en la buena madrugada. A las once, ¿no? ¿Por qué es lo que canta? ¿Cuándo ya son las once? Son las once, ¿entiendas? O yo, o yo. No lo escuché, don Santito. ¿Por qué me quiso decir más suda? ¿Qué se ha conocido? Sí, me lo agarro a la cabeza. ¿Qué entendido? ¿Y es que vamos a ir para abajo? A conocer, andando conociendo. Mira, veando los años, las mañuelas. Ya se pasó la milpa, ya se se cobe, ya está de doble. Se la hartó, nos dice. ¿Ah? Se la hartó, nos dice. Se la hartó y hay nada, solo las todas. ¿Y a qué vamos a ir para abajo? A conocer, vamos. Véanlo, vayanlo a ver a los mañuelas. ¿Usted ya conoce bien? No, yo nunca vine, una vez, una vez viene, pero allá, a San Gerardo. ¿Tiene buena vista que haya bajado, que está allá a mí? ¿Hasta allá vamos a llegar? Está bien alto, allá a mí. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta allá, muchacha o qué, señora? ¿Para acá? Sí. ¿Y hasta alguna tilla, ustedes ahí? Sí, allá vamos a ir a ver si la encontramos. ¿Y el palo de qué? ¿De cuál? Ya no, ¿no? Ya no es más. Pero no tiene. No, no tiene, no es chado, quizás. Pero aquí no hay, no, como no es tilla de plaza. Ajá. Pero comen, comen de la Caribe, de la Caribe, de la Caribe. Esos Caribes. Don Santos, ¿qué palo es? ¿Qué planta medicinal es? ¿Se comerá? Tuna. ¿Se come? No, eso es buena pala. Pero dicen que se come con huevo, cebolazo. ¿Con huevo? Con huevo se come. No, pues están las pinas. No, se limpia. Sí, llega a morder esa tuna. No, se muere. No, no, es nopal. Hay un lugar de México y otros lugares que se come con huevo, es nopal. ¿Y a qué vamos a hacer ahí para abajo? Y a esta cierra. ¿Ahí? Qué bonita. ¿Y esa casa? ¿Qué es? Ahí es el palo. Ahí es el banco, ahí. ¿Qué se detiene? No puedo. ¿A dónde es el banco? Ahí es el banco, oye. Venga, don santo. Sí, mira, don santo. Oh, ahí venden ropa deportiva. Sí, qué lindo. Ay, no está cerrado. Cerrado está, cerrado está. Sí, está lindo esto. Este color de esta casa sí está lindo. Sí, color tiene. ¿Cómo le dicen a... Mulato? Esa bolada. Sí. La conozco como chula. No, mulato. Chula. Bueno, a ver, en otros lugares. No, es que la verdad es chula. Chula, sí. Yo como chula la conozco. ¿Viste? Yo tengo que tengo ahí enfrente la casa. Mira, don santo. Míralo bonito, ¿eh? Veste, ya es Zacateo, ya. Qué lindo. Veste, ¿eh? Este Zacateo, ya. ¿Crees que esto hay un patio lleno de esto que está para acostar? No, este es Zacateo, ya. ¿Y sigue para allá? Si estoy yo, ya sigue. Es grande. Y Jeremia, ¿qué es eso que el otro? No hubiera cemento todavía no tuviera verdecito. Y quizás le han arrancado para llevar para las casas. ¿Para sembrar? Esto es raíz. ¡Diablo! Ay, no, pero una... No, no trae raíz. ¿Y aquí no está? ¿Tiene esa catarita de la... Esa catarita de la... Ya está para sentarse en las tardes. Sí. No, no trae raíz. Tomarse la foto. Sin casa. ¿Cuál será la semillita? ¿Ya está lleven? Este bonita. Este bonita, mí. Este bonita. Esta. 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 Sexy salen las fotos. Esta lleven, mí. Este bonita. ¿Y la güey, divo? ¿Cómo vas a poner la güey, divo? No. ¿Y cómo vas a poner así? Por esta. Nadie lo puede hacer. ¿Puérate? ¿Cómo le se pone? ¿Y dónde están? Esta bicha. Mira. Aquí es el banco. Santito. Uy, sí, este es un hotel. ¿Qué? ¿Qué? Dice de Cameron, de reservación de hoteles. Boletos aéreos. ¿Hoteles? ¿Llamada? No es hotel. Ah, no. Ah, no. Allá, mire. Allá, mire, allá, mire. Al mitad de visa para viajar a Estados Unidos. Allá, mire. Reservación de hoteles, de Cameron. ¿Aquí se viene? ¿Aquí? Ajá. Aquí ya hacen las reservaciones. Ah, pues aquí voy a venir a solicitar la visa. Yo también. Venga, don Santos. ¿Y qué vamos a hacer para allá? Y a dónde la puerta al banco? para alguien que no puede hablar con razón cuando están chiquitos los niños y no pueden hablar dicen que se les mataron ya estamos allá ahora no es que acá son abiertas por eso es que hoy en día es bonita la casa así que mira lo que hacen ahí no, pero aquí es no, es que toda la casa pero que es exactamente que es lo que se viene a hacer aquí a solicitar eso o sea el cartel que está ahí como le dicen esto vamos a ver como le dicen a esto palmera esto es bonito para hacer escobas hay unas cajas más bonitas que son más para arriba y aquí es San Luis o barrio San Luis no, estamos en ciudad ciudad la reina no hay agua Vámonos, Santito Vámonos, venga Venga, es el corazón de santilla Venga, Flode Venga, Flode Exactamente ¿Quiere platicar? donde es el banco mira usted está bien enamorado y donde está el banco y aquí para abajo para que la limpia o sea que cuando le queda salida aquí y porque no le besa la mano a ella también no sólo a mí me la besa y como varias porque las mujeres son bonitas miren estos jardines aquí arriba mira que la reina bonita esta caja lo menos cabal son doscientos mil y es que va a ser ese monte venga vamos a ver el estadio que le vamos a enseñar es que va a ser ese monte hay pena de ladrones no como no venga a la laguna no hombre el estadio de san luis de la reina ya no está esa gran poza de agua no eso no es agua que es eso con lámina no la que está para allá como se llama este padre amate 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 nosotros lo subimos con la bilma y el otro no es de mango viva es que de ahí se quiebra la cabeza no va a caer baje con cuidado y es que vamos a ir y ahí está el agua bichas miren que bonito como no ahí está el agua dame la mano ahí está el agua ya y a que vamos a ir a ver eso mira mira santito aquí ve allá ve aquí ve mira el estadio de san luis de la reina de la ciudad de la reina a dónde qué bonito ah el campo sí porque era que cuelga que está acá ahí le han tirado le han tirado le han tirado gramillas esas gramillas así no se golpean qué bonita bueno mira ay que son dos canchas sí allá está la otra ve lo agarra a dónde está ahí está qué bonita y para estar viendo la la qué bonito va en ese que arranco se mate me voy me voy me voy se mate y que mira se va ahí se va ahí se va allá abajo de mocas ya sí sí está alto está bonito bastante primera vez yo primera vez que vengo también yo lo conocí aquí este es el campo de san luis es la isla de la reina o sea el estadio este es el campo sí está bonito aquel es el cuadro y ahí también ya tiene otro allá está otro ¿por qué cree que los guindan ahí don santo? oye ¿por qué cree que los guindan? esos zapatos ajá que los tiran los tiran ¿pero para qué? que ya no sirven para que estén de recuerdo ya no sirven ya no sirven porque ya no sirven ya no sirven bueno pues entonces aquí nos despedimos amigos desde san luis de la reina y hasta la próxima todos los palos de aguacate